ASP es una red de comercios minoristas que ayuda a sus clientes, productores agropecuarios, a obtener la mayor eficiencia productiva a través de la inversión en tecnologías. Por eso trabaja en su campo todos los días potenciando rendimientos en forma sustentable. Con tal fin, se llevó a cabo en la Ruta 5 una presentación a campo sobre estrategias y nuevos servicios de fertilización. El ingeniero David Melión nos cuenta sobre esta jornada como responsable de la planta de ASP en Mechita. Un año más, ya el año pasado habíamos hecho una jornada de este tipo, este año la estamos renovando. Y bueno, la idea es compartir un momento, un par de charlas técnicas con nuestros clientes productores, provocar un intercambio de conocimientos y mostrarles un poco este trabajo que plasmamos durante el año de cultivo. Tenemos, gracias a Dios, buenos cultivos para mostrar y se van a poder sacar lindas conclusiones o llevarnos lindos aprendizajes. ¿Cómo se encuentra la empresa hoy en día? Muy bien. Bueno, nosotros siempre estamos muy focalizados en el servicio y en la venta de todos los rubros que necesita el productor para llevar adelante los ciclos de sus cultivos. Dentro de toda esa oferta de servicio del mercado de fertilizantes, el año pasado se recuperó mucho, lo cual es una muy buena noticia para el sector. Creemos que estamos encarando un año donde las cosas van a seguir caminando por un buen carril. Por suerte vamos a tener una buena cosecha. Y lo otro que creo que este tipo de años, donde todo el sector está un poco más favorecido, permite a los productores tomar mejores decisiones y llevar de manera responsable el manejo de sus cultivos. Y eso es muy importante. Es uno de nuestros objetivos también, poder acompañarlos en la toma de decisiones que a la vez de dar buena rentabilidad, generen una buena sustentabilidad en el medio ambiente. ¿Cuál es la mayor consulta que les realizan los productores? Bueno, nosotros trabajamos mucho en el plano de la fertilización de los cultivos y del manejo de ambientes dentro del lote del productor. Tratamos de acompañarnos en las decisiones, en algunos casos más macro, en cuanto al momento de comprar, en cuanto al momento de hacer mejores negocios, y también en el caso de las decisiones más que tienen que ver con lo técnico, para llevar adelante, como te decía recién, mejores cultivos, llegar a mejores resultados. ¿Qué objetivos a futuro tienen hoy en la empresa como para ampliar la oferta de servicios? Nosotros vamos a seguir transitando el camino de servicios que venimos transitando. La planta este año cumple 20 años de permanencia en la zona. Vamos a seguir transitando el camino de servicios que nos hemos propuesto en un inicio. Me toca a mí en este momento darle continuidad y un poco en esa senda estamos incorporando más personal técnico para poder estar más tiempo en el campo, para poder tomar decisiones más a nivel de lote. con nuestros clientes y tratar de que nuestra oferta de servicios se siga ampliando. Hoy ya contamos con sistemas de servicios de imágenes satelitales y de manejo de ambiente en base a esas imágenes o en base a toda la información que un productor pueda recabar de sus lotes, ya sea con monitores de rinde, con trabajos previos de altimetría, con relevamientos a campo. Y bueno, eso es un poco lo que amplió nuestra oferta de servicios del último año hasta ahora. El ingeniero Mauro Mortarini es el director de la empresa Ojos del Salado, quien llegó a Chivilcoy convocado por Agroservicios Pampianos, para hablar sobre la problemática actual de malezas, algo que se está agudizando en los campos de la Argentina. Pero el consultor primero comenzaba dándonos un perfil sobre los eventos climáticos en nuestro país. Sí, bueno, indudablemente los eventos climáticos extremos, por llamarlo de alguna manera, se han venido acentuando en los últimos años, y este año muy generalizado en toda la región pampeana. Si bien hemos tenido zonas como el sur de la provincia de Buenos Aires, donde han estado muy complicados con sequías realmente muy fuertes, después también teníamos zonas como el oeste de Buenos Aires, donde teníamos partidos enteros con 60% de superficie bajo agua, y tormentas con granizos importantes, ahora sobre el final vientos muy fuertes, con lo cual sí, el escenario en toda la región pampeana es muy dispar, pero en términos generales creo que lo que se pueda cosechar, aún en la zona donde hubo excesos hídricos importantes, los niveles de productividad van a ser muy buenos. Tenemos, creo que, niveles de productividad de soja esperables muy interesantes, de hecho, se habla de una cosecha de Latinoamérica muy importante, que está influyendo de una manera en el mercado del precio de soja, y, bueno, maíz también. Los primeros lotes que se están cosechando hay rendimientos muy muy buenos, y después tenemos un cultivo de girasol en general complicado, en el sudeste por sequía, en el oeste por problemas de Fomopsis, que es una enfermedad que viene avanzando muchísimo y es muy grave, y que, bueno, ahora en los vientos que han pasado en esta semana, que fueron tres vientos importantes en cuestión de siete días, hemos tenido muchos problemas de huelco previo a la cosecha. Obviamente exacerbado por ese problema sanitario, que es una enfermedad que preocupa mucho. Pero en general creo que el escenario, o sea, no fue una campaña fácil, fue una campaña complicada, pero en términos generales, a nivel de productividad, puede llegar a ser muy muy buena. Recién comienza la cosecha, y ya se está hablando del futuro inmediato que tiene el productor, que son las malezas. Otra vez ya, digamos, estamos terminando una campaña, y arrancando la 2017-18, y ya estamos poniendo el foco en malezas. Es un tema que sigue siendo el que más preocupa, el que más convoca, básicamente por el aumento de las malezas tolerantes y resistentes, que dificultan cada vez más el manejo, que exige un cambio de mentalidad y de paradigma en lo que es el esquema de decisiones tradicional, sin dudas, y que si no actuamos en ese sentido, los costos de control de malezas se incrementan notablemente, y erosionan obviamente el margen de la productividad agrícola. ¿Cuál es tu punto de vista con el tema ambiental, ya que viene de la mano de las aplicaciones que se realizan para combatir malezas? ¿Dónde está la llave para que el productor pueda tener una licencia social? Mirá, lo ambiental está puesto muy en el tapete, y desde mi punto de vista yo lo veo perfecto. Me parece que la sociedad toda está en todo su derecho de reclamar una agricultura segura, y creo que el campo tiene todos los conocimientos, todos los conocimientos para hacer una agricultura extremadamente segura. Se requiere de comunicar, de enseñar, de generar esos trabajos de extensión hacia el productor para que aplique las metodologías que hoy se están llamando, digamos, de buenas prácticas agrícolas, que es más, el esquema que estamos planteando actualmente para el manejo de malezas, que tiene que ver con la superposición de residuales a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Eso implica menor cantidad de ingrediente activo por hectárea, implica rotación de mecanismos de acción y, de alguna manera, reducir la tasa de aparición de nuevas resistencias, implica menor impacto para el ambiente. O sea, es un esquema, el nuevo esquema que necesitamos hoy para manejar racionalmente el tema maleza, por nombrar uno, también va muy de la mano con un impacto mínimo hacia el ambiente. Entonces, hay mucha información, hay que conocer los químicos y, obviamente, el productor a veces, muchas veces no lo conoce, pero, bueno, hay asociaciones de productores y demás que se están juntando y que están empezando a trabajar en el tema y hay información de sobra como para tener una agricultura segura. Acá es clave que el Estado y las distintas organizaciones de productores se puedan juntar y empezar a armar esquemas de decisión que lleguen al productor y que el productor los pueda aplicar fácilmente. Pero creo que tenemos todo el conocimiento para poder trabajar de manera segura, que es lo que exige hoy la sociedad. Con un dólar planchado y los precios que van bajando al llegar la cosecha, ¿cuál es el escenario hoy en el negocio agropecuario? Sí, sin dudas. El escenario cambió. También es cierto que no es que para el sector hoy es todo color de rosa. Yo, para la gente que a veces no lo ve tan claro, yo digo, yo creo que el campo tenía el agua acá y ahora la tiene acá, digamos. Después depende si estamos hablando de una explotación sobre campo propio y gran superficie o un productor chico o actividad netamente sobre campo arrendado. Entonces ahí los números obviamente cambian y van a tener desde rentas muy buenas hasta rentas muy complicadas. Entonces hay que ver el escenario para analizarlo claramente y no podemos generalizar a toda la actividad agrícola argentina. Lo que sí es cierto es que hay reglas de juego un poco más claras y que no es beneficio para nadie, sino que en realidad es lo que tiene que ocurrir. Entonces el productor invierte un montón de dinero bajo el cielo durante seis meses y en general para tener, si estamos hablando de campos alquilados, rentas que a lo mejor están en el 15%. Si lo mirás muy fríamente probablemente ni invertís en esas. Pero bueno, la persona que sabe hacer eso sigue con eso obviamente. Pero mejoraron las condiciones y la verdad es que el productor obviamente en su momento hacía soja porque era lo único que daba. Entonces el productor, como cualquier otro, como uno que vende telas o vende zapatillas, hace su negocio para ganar plata. No hay vuelta. Entonces ya en la última campaña previo a elecciones en realidad no había ningún cultivo que cerrara. Casi hasta la soja estaba complicado en su margen. Hoy cambió un poco, se recuperó bastante el cultivo de maíz, se recuperó bastante el cultivo de trigo, esperemos que este año mejore. Todavía hay cosas por mejorar en el mercado de trigo que sigue siendo, sigue teniendo muchos ruidos las cuestiones de comercialización. Pero en la medida que el productor tenga alternativas de negocios distintos de la soja, sin duda va a ir hacia eso. De hecho lo demuestra el productor. El productor argentino es de los que invierte en maquinarias. El productor argentino es del que invierte en tecnologías. Con lo cual es esperable para este año que esto siga mejorando en cuanto a rotaciones. Y eso tiene beneficios para los suelos, tiene beneficios para el manejo de malezas que hoy es un problema, tiene beneficios en el manejo de malezas sobre todo aquellas asociadas a la rotación. Entonces sin duda es un beneficio nuevamente desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista que un país no esté netamente ligado a una sola actividad, sino que tenga diversificado su producción. O sea que los beneficios de la rotación ya son conocidos y son importantes y creo que podemos avanzar hacia ese lado un poquito más este año. ¿La preocupación más grande que tiene el productor hoy son las malezas? Sin dudas. Porque es una problemática que está avanzando muchísimo porque veníamos de muchos años de no importar mucho el momento en que entrábamos con un herbicida porque independientemente del tamaño y demás, controlábamos todo muy fácil y volvíamos a cero. Y la verdad es que ahora cambió rotundamente el esquema de decisión. Hoy te atrasaste una semana y capaz que tenés, nosotros estamos midiendo más o menos que por semana de atraso, dependiendo las épocas del año y qué malezas vos incorpores ahí, pero podés ir de un dólar hasta tres dólares más por hectárea por atraso, por una semana de atraso en una aplicación de un barbecho, por ejemplo. Entonces, y cuando te atrasaste, los controles no funcionan. Entonces, básicamente, la principal problemática viene por ahí. Nosotros este año ya estamos en más de 120.000 hectáreas de asesoramiento en todo el país y en algunos casos tenemos administraciones exclusivamente para tratar la problemática de malezas y toda la planificación desde la compra del producto para ver qué estrategia se va a hacer hasta el cierre de los surcos, digamos, para manejar de manera eficiente el manejo de malezas. Y la verdad que pensar y planificar la nueva estrategia tenía un impacto muy grande. Ya el año pasado hemos comentado mucho los primeros resultados donde planificar y armar este esquema nuevo que estamos viendo que es el viable para la problemática actual de malezas nos está haciendo ahorrar 25 dólares por hectárea. Con lo cual, es mucho. Es mucho. Y creo que, básicamente, la gran cantidad de consultas vienen por ahí. Vienen por ahí en el grueso. Porque es realmente hoy el problema que más preocupa. Después, obviamente, las preguntas de siempre de nutrición o de estrategias de negocio o de nutrición o de elección de híbridos. Pero el foco, foco grueso, grueso, realmente se lo lleva sin duda otra vez el tema malezas.